Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Damas y caballeros, señores y señores Listos y preparados Bienvenido porque es sábado con 10 grados en la temperatura acá en el norte de Coahuila 10 agradables grados en la temperatura Hay gente que a esta hora de la tarde Todavía no se levanta Todavía están entre las cobijas Acostados ahí en el cuartito A gusto Viendo el reportero urbano Gracias familias Pero hay gente a esta hora de la tarde ¿Qué les son? 12 con 2 12 con 2 minutos No, 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 no Apenas andan viendo que almorzar Apenas andan viendo que almorzar ¿Qué se les antoja de almorzar? Por ejemplo, yo almorcé El día de hoy Un Chicharrón tronador Con huevito Este Quesito panela Y de cebrada No les voy a decir en donde Porque Es meter un gol A donde voy a almorzar yo Pero hoy Fui a almorzar Bueno, me invitaron Me invitó mi productor Perdón muchachos Si a ustedes no los invita su productor Pero digo Fui con mi productor a almorzar ¿Eh? Y con el titular de noticias De Telezócalo Matutino Ya saben ustedes quién es Fuimos a almorzar el día de hoy 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 me tocaba a ti Gonzalo Hoy me tocaba a mí brother Y hay que variarle Dijo el productor Hay que variarle Oye Todos los días Todos los días frijoles Pues como que Pues como que no mano No, no, no Hay que variarle Al menú Hay que variarle Pero bueno Saludos Señoras y señores Bienvenido usted A esta tarde En el reportero urbano Si, si Saludos a todos ustedes Que nos ven En las colonias De Piedras Negras Acá para La salida A Guerrero Saludos allá A elegido San Ramón Sector Aeropuerto Colonia Doctores Colonia San Joaquín Pero apenas vamos acá Tú, Pedrito Ya quieres que me brinque Pa' vías del crimen Y todo ese asunto De crisis Saludos a San Anselmo Sector San Anselmo También por ahí Por ese rumbo Lomas de la Villa Saludos a Fraccionamiento Lomas de la Villa Hacienda La Laja También por esos rumbos En Hacienda La Laja Este Fraccionamiento Valle Escondido También por ahí está Valle Escondido Y aparte de los sectores Nuevos como La Rioja Valle Verde Si La Rioja Valle Verde Allá para atrás De la Lidifius Por aquellos Nuevos sectores Nuevas colonias En Piedras Negras Sigue crecimiento Sigue en crecimiento Piedras Negras Los empresarios Que se dedican Al rubro De la construcción Bueno Le siguen apostando A esta frontera Le siguen apostando A esta frontera Para construir Fraccionamientos De interés social Muchos fraccionamientos De interés social Está La Rioja Y luego está Valle Verde Valle Verde Y luego para allá También se construye La zona De La Guardia Nacional Por el Boulevard Venustiano Carranza La Guardia Nacional Por aquel rumbo También Se está construyendo Ahí Casi casi Frente al taller Del Diablo Que ya tiene mucho rato Que no va el Diablo Le mando saludos Si me estás viendo O me estás escuchando Mi Diablo Ahí frente al taller Del Diablo Es un taller mecánico El Diablo Le conocen al mecánico Por ahí se está construyendo La Guardia Nacional También saludos Para esos sectores De la ciudad De Piedras Negras Ahora si nos brincamos Para Villas del Crimen Para Villas del Crimen ¿Y cómo le dicen Para allá también Pedrito? Aparte de De La Ah Así es cierto Bueno Villas del Crimen La Constancia Allá por el Pico Del Águila La Lanacoros Lanacoros Se me va a decir La raza Pedrito ¿Qué onda chavita? ¿Cómo que Lanacoros? Lanacoros No, no, no Si te digo Fraccionamiento Nuevo Milenio ¿Sí? Fraccionamiento Nuevo Milenio Que es del Fraccionamiento Año 2000 Año 2000 Sí, sí Cómo no Valle de las Flores Que de Valle No tiene nada Y de Flores Menos, mano Pero así se llama Valle de las Flores Fraccionamiento Villarreal Y Ampliación Villarreal Para esos sectores También Saludos A toda esa gente De esa parte De la ciudad De Piedras Negras Y luego para acá Para La rumbo La Lázaro Cárdenas Perímetro De La Lázaro Cárdenas También tenemos ahí El fraccionamiento Francisco Villa O el sector O la colonia Francisco Villa Mundo Nuevo Santa María El Noval La Esperanza Villa Fontana El Cenizo Nueva Imagen Los Pinos Ampliación Laureles Los Laureles Los Olivos Los Montes No, no Valle Doña Argentina Valle del Norte No, no, no Si Piedras Negras Está enorme, mano Buenas tardes, chavita Mira, dice Te presumo Una foto Con Tu tocayo Arrasale Digo Hombre Juego de exhibición Homenaje Quien sabe a quien Domingo No lo voy a decir La fecha Porque como quiera Nadie va Estadio La sección 123 En Piedras Negras Y me mandan Una foto Aquí De Un ciudadano Que no No sé Cómo se llama Este ciudadano Creo que se llama Oscar Me manda una foto Con Salvador Cabañas No la voy a pasar Mi Oscar No la voy a pasar Porque primero Que nada Discúlpame Mi Oscar Yo sé que Nada tiene que ver Contigo Brother Pero primero Que nada No sabemos Qué onda Con este Con Salvador Cabañas Dónde anda No sé Si anda aquí En Piedras Negras No sabemos Dónde ande Y segundo Pues hay un asunto De un evento Que sepa Qué será Pero bueno Saludos Gracias Buenos días Mi chavita Te vi En el puente 2 Que tumbamos Hasta que te conocí En persona Te iba a invitar Una carlinita asada Que nos llevaron Pero andabas Muy ocupado Saludos A Carlitos Saludos Mi buen Carlos Gracias brother Tú invítame brother Aunque ande muy ocupado Eh chavita Échate un taquillo No pasa nada Tú invítame brother Sí Y aparte A esa hora Que te vi Carlos Ya eran Iban a ser Las 3 de la tarde O sea que andaba Con hambre Porque yo como Entre 3 y 4 Más o menos De la tarde Hombre Tú invítame Carlitos Chavita Nada te gusta Yo creí que únicamente Acuña No te creas Ey Y la diva un ta Ahí ta la diva Eh aquí me di No creas No creas Que yo lo invento Ven diva Ven diva Ven diva Ey por qué le dicen diva Si es a todo dar Eh Cero Cero Muy bien Y tú Bien 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 Oye mira Ey Ya viste Y la diva un ta Es culpa de Aquí ta la diva Aquí ta Se pasan Ya ya Vámonos al clima Ya por favor Vamos con la diva Porque hoy les presentamos La autoridad en el tiempo Con Janet Magadan Mejor conocida en el reportero urbano Como la diva Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Doce con diez minutos Gracias por estar aquí con nosotros Hoy sabadito rico frío Aquí en el reportero urbano Y bueno pues Antes de seguir con toda la información Que Chavita ya Me imagino yo que ya les tiene preparada Para ustedes Veamos el pronóstico del tiempo Y el día de hoy Por si usted no lo ha notado Está fresco, está frío Está rico Para ver unas películas en camita Porque la máxima Tan solo será de nueve grados Cielo completamente nublado Se presenta ochenta por ciento De probabilidad de lluvia Durante todo el día Además Ráfagas de viento Que pueden alcanzar de diez E inclusive hasta quince kilómetros por hora Del nor-noreste ¿Qué es lo que está pasando? Bueno estamos Presentando las condiciones climáticas Por el frente frío número diez Recuerden que ayer Se los había comentado Por la noche Se puede esperar Tan solo la mínima De seis grados Cielo por supuesto Continúa nublado Cincuenta por ciento De probabilidad de lluvia Y ráfagas de viento Que también se mantienen Entre diez a quince kilómetros Por hora Del nor-noroeste Ya en estos momentos Nos encontramos A cincuenta y dos por ciento De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los once kilómetros por hora Y la temperatura actual En los diez grados centígrados Así que mucho cuidado Porque este tipo de temperatura Va a seguir todo el fin de semana Estas condiciones climáticas Recuerde que si va a salir Abríguese bien Lleve su paraguas A todos lados Y también hay que tener Extrema precaución Con adultos mayores Con niños Con jóvenes Con animales también Que normalmente se quedan afuera Y así como las plantas Entonces por favor Recuerde tapar la cabeza La zona de la cabeza Las orejas Boca Nariz El cuello Usar guantes Chamarra por supuesto Pantalón Y pues también los zapatos Y más Para aquellas personas Que toman el transporte público Que a veces les toca esperar Largos tiempos Afuera Pues por favor Protéjase bien Y así evitamos cualquier enfermedad Para el día de mañana Aún continúa la actividad de lluvia Máxima de ocho grados La mínima en los seis Cielo por supuesto Completamente nublado Y además se presenta Sesenta por ciento De probabilidad de lluvia El lunes Máxima de once grados La mínima en los seis Cielo nublado Ya va bajando El porcentaje de lluvia Ya que se presenta En veinte por ciento Y mientras la temperatura Sigue aumentando Mientras pasa el día Martes Máxima de quince grados La mínima en los diez Cielo parcialmente soleado Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los diez kilómetros Por hora Miércoles Completamente nublado La máxima en los diecisiete La mínima en los once Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Entre los diez kilómetros Por hora Y ya para el jueves Sigue ascendiendo La temperatura Máxima de diecinueve grados La mínima en los siete Se presenta El cielo parcialmente soleado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los diez kilómetros por hora El cielo de acuña Se presenta completamente nublado La máxima en los ocho La mínima en los cinco grados Se presenta Con setenta por ciento De probabilidad de lluvia Que se espera Se vaya disminuyendo A treinta Y entre cuarenta Y treinta por ciento De probabilidad de lluvia Jiménez presenta Cuarenta por ciento De probabilidad de lluvia Cielo completamente nublado La máxima en los once Y la mínima en los seis grados Para cinco manantiales Y sabinas Cielo completamente nublado Aquí no se presenta Actividad de lluvia La máxima se mantiene En los nueve grados Y la mínima Puede ir desde los cinco Hasta los seis grados centígrados Así que también A protegerse Del frío principalmente Y cuidarse De las lluvias Y por parte De Estados Unidos San Antonio Se presenta Con la máxima de cuarenta y ocho La mínima en los cuarenta y dos Fanny Height Cielo completamente nublado Y además También presenta Noventa por ciento De probabilidad de lluvia Que se espera Vaya descendiendo A treinta por ciento De probabilidad de lluvia Mismas condiciones climáticas Para Ubalde Máxima de cuarenta y siete La mínima en los treinta y nueve Fanny Height Cielo completamente nublado Y también De noventa Se espera que Disminuya a treinta por ciento De probabilidad de lluvia Y finalmente Carrizo Springs Cielo completamente nublado La máxima en los cuarenta y ocho La mínima en los cuarenta Fanny Height Y presenta Cincuenta por ciento De probabilidad De lluvia Así que ya lo sabe A cuidarse A disfrutar el fin de semana Pero bien abrigado En todo momento Hasta aquí la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Quédate aquí con nosotros En El Reportero Urbano Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Vamos con el tipo de cambio A la compra se encuentra El dólar en dieciocho ochenta Y a la venta Diecinueve pesos con setenta centavos Y los cruces Puente uno y puente dos En este fin de semana El puente internacional Número uno lleno Lleno el puente uno El puente dos Puente internacional Número dos A esta hora de la tarde Veamos igual Mismas condiciones de tráfico En el puente dos Lleno ¿Qué dice la raza en Face? Pues Chavita Yo espero que haya muchos comentarios Porque normalmente el fin de semana Siempre nos dejan abajo Siempre se olvidan de nosotros Yo me imagino porque Pues están disfrutando Tal vez están viendo alguna película En vez del Reportero Urbano O no sé Cualquier otra cosa Pero si tú eres de aquellas personas Que eres de nuestra familia Del Reportero Urbano Y que nunca nunca te olvidas de nosotros Si nos estás escuchando Si nos estás viendo por tele O nos estás acompañando En redes sociales Pues bueno Ayúdame O ayúdanos A compartir el video Para que más personas Vean la programación Y mándanos un saludito Coméntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es el plan Para este fin de semana? ¿Vas a leer tal vez un libro? Acomodadito en tu cama Con vino ¿O vas a cenar rico? ¿Vas a hacer carnitas asadas? Bueno no Porque hay probabilidad de lluvia En fin Cualquier actividad ¿Qué vayas a hacer? Compártelo con nosotros Que mucho gusto Nos va a dar Si tienes algún reporte Alguna injusticia Lo puedes hacer Lo puedes compartir Por el centro de mensajes De Whatsapp De manera anónima O lo puedes hacer De manera pública Aquí en los comentarios Del Facebook Si alguien cumple años Hoy es el momento perfecto Para publicarlo con nosotros Así que ya lo sabes Antes de que se acabe el programa Yo leo tus comentarios Efectivamente Antes de que termine Con mucho gusto Vamos con los comentarios Pero antes Rapidísimo Un corte comercial Usted no le cambie Ahorita volvemos Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande El sufrimiento Que causa su consumo Que el dolor Que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México Oye cariño Siempre he visto Que traes chorros de lana No pues que yo Por gasolina No me preocupo Ahí en Pemex Es gasolina económica Te dan mililitro Por mililitro Y aparte Excelente calidad ¿Y cuánto tiempo llevas Ahí cargando en Pemex? Uh Pues un ratote No hombre La neta es que yo siempre cargo En otras gasolineras Y siempre se me acaba el tanque Pero de volada No Pues que ya estuvieras cargando en Pemex Hazle un bien a tu bolsillo Y carga gasolina de calidad Y al mejor precio Solo en Pemex Mejora Coahuila Con obras sociales Mejorando Ando en Coahuila Estamos construyendo obras sociales Por todo el estado Pavimentación Electrificaciones Mejora en la red Y pozos de agua Drenaje Construcción de techos y cuartos Lo mejor Para quien más lo necesita Mejorando Ando Mejora Coahuila Obras sociales Que cambian vidas Fuerte Coahuila es Vacúnalos Llega el tiempo de vacunar contra el COVID A nuestras niñas y niños Mantente al pendiente Y tan pronto se abran las fechas de vacunación Acude con tus hijos Es por su bien Y el de todos Con la vacuna del COVID Los proteges de que el virus Puede enfermarlos gravemente Cada municipio Puede tener fechas de vacunación diferente Así que sigue al pendiente A través de las redes oficiales Del gobierno del estado Vacúnalos Fuerte Coahuila es El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Conagas Y lo invito Y lo invito Antes a usted Si lo invito Este A esta puesta en escena Amor de tres En piedras negras Próximo viernes 25 Viernes 25 de noviembre Así es Vuelve el cabaret A México Amor de tres Señores y señores Amor de tres Esta puesta en escena Que se va a llevar O que se va a presentar En el teatro De la ciudad Pepe Maldonado Ubicado allá Sobre el boulevard República Ahí frente al multimedia 2000 Ahí está el teatro Pepe Maldonado Dos funciones Siete Y nueve Treinta De la noche En piedras negras Van a estar Los actores Mauricio Islas Julio Camejo Yvon Montero Y un gran elenco En piedras negras El próximo viernes Veinticinco de noviembre Las dos funciones Si usted quiere más información Márquese Márqueles al Ocho siete Ocho siete Ocho siete Ocho siete Ocho ochenta Ocho ochenta Y nueve Ocho siete Y ocho siete Ocho siete Ocho ciento treinta Y siete Treinta y cinco Setenta y siete No te lo puedes perder Amor de tres En el teatro Pepe Maldonado Seguimos con los comentarios Los mensajes Que nos comparten Dice A ver Nos mandan unas fotografías Vicky Dice Si nos pueden apoyar Con comida para niños Ajá A ver si Pero antes De 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 pasar a esta información Obviamente Sería muy interesante Contactarnos Con esta familia Para que ellos mismos Nos platiquen De que se trata El asunto ¿Verdad? Que ellos nos platiquen Ahí está Ahí está Dice por acá también Otro Es una seguidora Del reportero urbano Nos comentan Por acá Gracias Gracias familias Un gusto saludarles Gracias A ver A ver Gracias Gracias Dice Ok Ahorita con mucho gusto La ponemos ahí En pantalla Claro que sí Nada más nos dicen Nombre Pero ahorita con mucho gusto La ponemos Buenas tardes señorita Yalet Magalán Y mi estimado Salvador Deseo que tengan Un grandioso fin de semana Largo Eso Muchísimas gracias A mi buen Andrés Que nos ve todos los días Mi buen Andrés Desde casita Muchas muchas gracias Andrés Saludotes para ti Brother Gracias por vernos A esta hora De la tarde Nos mandan aquí Unas fotografías Dice Sus tres competencias En orden Y su inscripción Al mundial Pero de que se trata Oiga De que se trata esto Que me manda aquí Vía Considero Considero siempre Es bueno Compartir también Buenos e inspiradoras Noticias Bueno Ahorita lo checamos Y también nos ponemos En contacto con ustedes Que es importante Que usted nos comparta Con nosotros Este asunto Ya tenemos el tema Del Monclova O no muchachos No Aunque ahorita Con mucho gusto Lo contactamos Dice para informar Que hoy me llamaron De un número telefónico Y se hicieron pasar Del banco Bancomer Y no son del banco Avise por Yo ya Llamé al banco Dice Y me dijeron Que no llaman Para pedir dinero De buenas Yo colgué Y no me sacaron Mi dinero Avisele por favor El número Gracias Y es el número Ok Aquí nos comparten Un número Donde quisieron Extorsionar A una persona Con mucho gusto Lo compartimos A través De las redes De las redes sociales Mande Ok Nos dicen Por acá nos mandan Una fotografía Y nos comparten Dice Es una seguidora Del reportero urbano Ok Ahí está Una seguidora Que aprovechó Que vino aquí A las instalaciones ¿Cómo se llama La amiga? Brenda Paredes Ahí está Es una seguidora Que nos comparten Brenda Paredes Nos comparten aquí En el reportero urbano Gracias Tenemos en la vía De comunicación A una ciudadana A una ciudadana Que nos hace llegar Unas imágenes En una situación Así nos puedes Primero que nada Les saludo Con mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Dulce Dulce ¿De dónde nos Nos hablas Dulce? De Monclova, Coahuila De Monclova, Coahuila Dulce Si nos puedes platicar ¿Qué está pasando? Sí Espérame un tantito Claro que sí Te esperamos un poquito Dulce Para que nos puedas platicar Porque aparte Nos mandan unas imágenes Unas fotografías De las que vemos Ahí en su pantalla Señoras y señores Es de una dama De una chica Que está ahí En una cama De hospital ¿Sí? Pero qué mejor que Dulce Nos platique Qué es lo que está pasando Dulce Sí Ahorita necesito Mucho el apoyo De la seminaria Creo que Si me apoyaban Tuve Un accidente Bueno, no tuve un accidente Mi pareja Me golpeó Me nalación Ahorita necesito Una operación Me lastimó Un riñón Y pues ahorita Necesito Que me apoyen Porque Pues me van a operar Y más que nada Tengo a mis hijos Tengo cuatro hijos Tengo un niño De siete Una niña De cinco Y dos femelitos De un mes y medio ¿Tú vives en dónde Dulce? Soy de Monclova, Coahuila ¿Y tú estás en estos momentos En Monclova? Sí Sí Nada más para Tomarlo como dato Aquí Dulce Si nos puedes proporcionar La dirección A donde te pueden contactar Sí Vivo por la Por la calle Huichones ¿Calle qué? Permíteme Dulce ¿Calle qué? Huichones Está Por donde está Las torres De Monclova Ajá Huichones Sí Calle Huichones ¿Número? Eh 1708 1708 ¿En la colonia? Eh Monclova ¿Colonia Monclova? Sí ¿Colonia Monclova? Que está por Dices por las torres Sí Por las torres Así nada más Se le conoce ese lugar Por las torres Sí Ok Por las torres Hay que pregunten por Dulce qué Dulce Torres Carrizal Dulce Torres Carrizal Dulce Torres Carrizal Vive en la calle El calle Huichones El calle Huichones 1708 Colonia Monclova Por las torres ¿Qué es lo que Nos estabas solicitando Dulce? Ahorita necesito Que me apoyen Con Con dinero Porque como le digo Que me van a operar Este viernes Pero como somos De bajos recursos Ahorita no No tengo Bueno No tenemos dinero Para que me operen Este ¿Qué tipo de operación Dulce? Es de operación De un riñón Que me lastimó Ajá ¿Te perforaron un riñón O un pulmón ¿O qué? Sí Es un pulmón De parte De la parte De la mano izquierda Ajá Sí Si quiero Ahorita yo le puedo Mandar mi tarjeta De otro Para que haya personas Que me quieran apoyar Ajá Ahí me lo Me pueden apoyar Y pues Pues muchísimas gracias En estos momentos Dulce Tú te encuentras en cama Ahorita estoy Me mandaron Para mi casa Porque como Nomás llegando Ya juntar Lo que voy a necesitar Del dinero Ahorita yo estoy En mi casa En mi casa Con mis dos niños Ajá Y mis dos gemelos Ahorita me los está cuidando Mi mamá Pero pues Ya los extraño Y yo digo Mi mamá Que Yo los quiero ver Aquí en mi casa Ok Perfecto ¿Cuántos niños? Y pues quería también A ver si me apoyaban Con comida Y Y cobijas Porque pues digo Ahorita yo también Yo ahorita también Estoy pasándola muy dura Porque me lluevo Toda mi casa Dulce ¿Tienes algún número De teléfono? Este Espéreme tantito ¿Ocho seis dos? Espéreme Ok ok Que sí te esperamos Te esperamos Estamos recabando Aquí los datos Porque vamos a pasar Vamos a pasar Estos datos Hasta el municipio De Monclova Coahuila Con personas Que ya tenemos Contacto En ese En esa zona De la zona centro Del estado De Coahuila ¿Ya estamos listos Dulce? Sí En ciento cuarenta y tres Setenta y seis Ochenta y nueve Ocho seis dos Ciento cuarenta y tres Ciento cuarenta y tres Setenta y seis Ochenta y nueve Setenta y seis Ochenta y nueve Pedrito Sí A ver si nos puede repetir Otra vez Nada más que Despacio Porque de repente Ahí nos confundimos Con los números Despacio Por favor Dulce Es ocho seis seis Ciento cuarenta y tres Setenta y seis Ochenta y nueve Setenta y seis Ochenta y nueve El último Ochenta y nueve Sí El último Es ochenta y nueve Setenta y seis Ochenta y nueve Es ocho seis seis Ciento cuarenta y tres Setenta y seis Ochenta y nueve Ok Ok Perfecto Perfecto Ahí lo tenemos El número Este Con muchísimo gusto Dulce Vamos a tratar De contactar Algunas personas De ahí del municipio De Monclova Coahuila Para que te puedan Visitar ahí En tu vivienda En tu domicilio Antes que te puedan Marcar Para ver Qué podemos hacer Con esta situación Que estás pasando Dulce Y muchísimas gracias Por hablarnos Desde Monclova Coahuila Sí Gracias a usted No al contrario Al contrario Y ojalá Te recuperes pronto Dulce Te puedan intervenir De tu cirugía Que salga todo bien Y con mucho gusto Ahí checamos tu asunto Dulce Sí Gracias Gracias Buenas tardes Desde Monclova Coahuila Esta persona Que está solicitando Buscando el apoyo Y bueno Nos contactan nosotros Hasta Piedras Negras Agradecemos De allá Desde la colonia Monclova En esa región Centro Del estado De Coahuila Y con mucho gusto Haremos lo posible Para que Allá en Monclova Pues las personas Que tenemos en contacto Allá con aquel municipio Puedan tratar De apoyar ahí O visitar Y ver Qué es lo que Necesita ahí De esta familia Sobre todo Dulce Que está en una situación Grave por lesiones Con arma Punto cortante Que le ocasionó Su expareja Vamos a ir a un corte Comercial 12 del mediodía Con 31 minutos 10 grados En la temperatura No le cambie Volvemos En Coahuila Aprovecha el buen fin Y acércate Si tienes adeudos En control vehicular No pierdas la oportunidad Del 11 al 24 de noviembre Tendrás favorables sorpresas Acércate a tu recaudación Consulta tu adeudo En pagafacil.gob.mx Envía un whatsapp Al 8445394345 O marca al 070 Aplica restricciones Apoyando tu economía Fuerte Coahuila es Ya viene La Feria San Andrés Nava 2022 Viernes 25 de noviembre Ría carcajadas Con el comediante José Luis Agar Sábado 26 de noviembre Los reyes del camino Domingo 27 de noviembre Quiquín y los astros Miércoles 30 de noviembre Los traileros del norte Viernes 2 de diciembre Leandro Ríos Sábado 3 de diciembre Mister Chivo Y los rancheritos del topo chico Domingo 4 de diciembre La senda norteña Reserva tu lugar VIP al 862-110-3029 Niños de hasta 12 años Entran gratis Todos los días No te la puedes perder Nava Con la fuerza de su gente Con la fuerza de su gente Nava Teatro de la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Presenta Amor de 3 ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Mi gente linda Fierro Negra Que gusto saber Que vamos a estar Viernes 25 de noviembre En el teatro José Manuel Maldonado Funciones 7 y 9 y media Amor de 3 Mauricio Islas Ivo Montero Este es su servidor y amigo Cabaret Música Bailarina Nos vemos Piedras Negras Venta de boletos En Polar Zon Boulevard Fidel Villarreal Número 600 Frente al Obispado Mayores informes 878-703-8089 Y 878-137-3577 Amor de 3 En Piedras Negras Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Una gota de ayuda Consigui más a la diferencia Para una vida A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Consigui más a la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Consigui más El buen fin El buen fin llega también A la presidencia municipal De Piedras Negras Del 14 al 30 de noviembre Aprovecha Un peso en recargos De predial e ISAI 50% menos En verificación vehicular Y otros trámites 50% menos En entrada Inscripción Clases de clavados Clases de natación Y más En la alberca olímpica Consulta más promociones Y lugares de pago En nuestras redes sociales Del 14 al 30 de noviembre El buen fin Llega a la presidencia municipal Bien estamos de regreso Señoras y señores A la gente que nos sigue Que nos comparte Que nos informa A través del whatsapp Chavita Mándale un saludo A mi mamá Vanessa González Que se levante A hacer unas diarinita Para este frío Que rico familias Hoy por la mañana A través de grupos De whatsapp Nos compartían Información De una familia Que se encontraba En el cruce De las calles Román Cepeda Y Lázaro Cárdenas Muy cerca De la Pepsi Señalaban Ahí por una ferretera Es un joven Con sus dos pequeñitos Que se encontraban A la intemperie Esta es la imagen Que compartíamos Hoy por la mañana De esta persona Y sus dos pequeñitos En condición De vulnerabilidad Por el tema De las temperaturas Bueno Inmediatamente Quien se puso En contacto Y levantó la mano Y dijo A ver Acciones No palabras Y eso Eso define A cualquier funcionario Público El tema De actuar Señoras y señores De actuar Y en ese sentido El presidente honorario Del DIF municipal Franco González Quien tenemos En la vía de comunicación Franco Muy buenas tardes Fin de semana Muy buenas tardes Sí Pues sabadito Con la fresca Que nos manda Diosito Y aquí Este Saludando Ahí de todo Tu auditorio Sabadito Fin de semana Con la fresca Como bien comentas Y uno Uno quisiera estar En casa Franco Acostado Viendo Netflix Claro Pero Te salió un asunto Por ahí En las calles De Piedras Negras Claro Sí Pues este Este tema Del servicio público Pues debe ser Las 24 horas Y estar atento A los reportes De la ciudadanía Y así Pues fue Este caso De hoy sábado Donde Nos reportan A unos niños Pues más que nada Pues ese es el tema Principal Que Encabezamos Y los niños Son prioridad Y tenemos que Velar por su seguridad Principalmente Y bueno Pues hicimos Ahí La visita A una familia Con dos niños Que pasaron La noche De anoche En una gasolinera Y durmieron Pues con El frío Que se nos vino La noche de ayer Y pues las lluvias ¿No? También Y ellos De originarios ¿De dónde son? ¿Qué te platica Esta familia Franco? Sí Pues son De Honduras Vienen Para buscar El sueño Americano Pero pues sabemos Que aquí Pieranera Siempre va a ser Un paso De migrantes Y es algo Que vemos Todos los días Pero el tema De los niños Pues es algo Que tenemos Que sí ver Y apoyar Dentro de nuestras Posibilidades ¿A dónde ¿A dónde Fueron Trasladados Esta Familia? Bueno Ahorita van a estar En el asbergue De bomberos Son dos niños Una niña Y un niño Los trajimos Al dispensario Médico Las 24 horas Aquí en el DIF Municipal Para su revisión La niña Tenía gripa Y el niño Tenía una infección En la garganta Por obvias razones Del frío Y pues ya Les dieron Su tratamiento Para que puedan Seguirlo Y pues Tener una mejor salud Bien ahí Enhorabuena Franco Y a esta familia Que estaba A la intemperie Pues ya está Siendo atendida Y en un lugar Más cálido Para protegerse Mucho vaya De las temperaturas Acá en el norte De la República Mexicana En Coahuila Bien ahí Franco Por esta acción Que ejerciste Sobre esta familia Muchas gracias Por la llamada Y aquí estamos A tu orden Y a la orden De todo tu auditorio Gracias Gracias Ahí está Franco González Presidente honorario Del DIF Municipal Gracias Franco Saludos Un abrazo Y bueno Pues ahí está El asunto Y aquí nos están Reportando Pedrito Nos están reportando En estos momentos Que hay un accidente Un accidente Sobre Avenida 16 de septiembre Cruce con Román Cepeda 16 de septiembre Román Cepeda Ahí se lo compartimos De hecho te lo voy a mandar Pero son dos imágenes Que nos comparten Que ahorita vamos a Compartir con ustedes Vía Vía Whatsapp Nos comparten Estas imágenes Y estas son Estas dos Vicky Te las mandé por separado Porque me las mandan En diferentes En diferentes Teléfonos Que tenemos aquí A la mano Y antes de Pasar a estas imágenes Que nos comparten Dice buenas tardes chavita Puedes saludar a mi abuelita Catalina Que te estamos viendo En tu noticia Gracias Gracias a doña Cata Muchísimas gracias A doña Catalina Saludos y un fuerte abrazo Catalina Gracias Dice por acá también Chava Salúdame a Yanet Soy Angélica Se lo mandé por aquí Porque ya me voy ¿A dónde vas Angélica? ¿A dónde vas? Saludos Angélica Que le manda saludos A Yanet Magadán Dice Hola muy buenas tardes Señor chavita Y dice Por favor salúdame A la familia Hernández Plata Lo vemos en la vecina ciudad De Igolpaz La familia Hernández Plata Gracias Martín Te mando saludos También para ti Martín Familia Hernández Plata Allá En la vecina ciudad Del Paso del Águila Mi abuelita Se llama Catalina Robles Doña Cata Catalina Robles Ese que nos están viendo Allá No me dicen dónde Nada más me dicen Chavita Puedes mandar saludos A mi abuelita Catalina Robles Eso Saludos a Doña Cata ¿Tenemos las imágenes muchachos? Perfecto Estas imágenes que nos comparten Vía WhatsApp Por eso le comento Es el programa Que más corresponsales Tiene En todo el municipio De Piedras Negras Y este tránsito Vea usted Vea usted cómo va Esta unidad Lo bueno que ya se encuentran Unidades de tránsito Y vialidad En esa área Pero vea usted Cómo trasladan ¿Qué es Pedrito? Unas tribunas Es como unas tribunas A ver si le damos Un poquito más Para adelantito Al videito Para ver si Ahí a la vuelta Del vehículo Por la ventana Ahí se alcanza Ahí está Es como tribunas ¿O qué será? Mira nada más Cómo están Están trasladando Estas Estructuras Están muy Están muy Inclinadas Para que sean Tribunas Pues que Es una estructura De metálica Una estructura Que trasladan En una Y a usted Miren nada más Y aquí el tema es Que se llevaron De encuentro Un semáforo Ahí en 16 16 de septiembre Cruce con calle Román Cepeda A la altura Del puente rojo Puente 2007 O puente del H&B Como usted Lo conozca A esa altura Trasladan Esta Estructura Metálica Sobre una Plataforma De trailer Por toda Avenida 16 de septiembre La altura No le calculó Bien ahí El trailero Y se llevó De encuentro Un sistema De Semaforización En este Cruce de calles Esto es en estos Momentos Por si usted Transita por esa zona Tenga mucha precaución Porque en estos momentos Y gracias a las personas Que nos comparten estos videos Chavita mira Eso está pasando acá Y allá Inmediatamente Nos informan Nos informan De esto Que Acaba de suceder En este Cruce de calles Es el problema Que nos comparten Vía Vía Whatsapp Ahí está Tenga mucho cuidado Raza Dice Chava Apenas estamos A mediados de noviembre Y ya se están Chiflando los taxistas Ya están Empezando a cobrar Lo que ellos quieren Apenas es mediodía Y ya quieren cobrar De la colonia 2000 A Soriana 200 Ay, 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 ay Ya aumentándole 80 pesos Es que Ya se están Chiflando los taxistas Ya están empezando A cobrar lo que ellos quieren No Es que no es un tema De ahorita No, no es un tema De ahorita Es un tema De todo el año Los taxistas Cobran lo que les da Su regalada gana Algunos cobran Normal Otros Tibia son el asunto Y otros de plano Se dejan Se dejan servir Con la cuchara grande Con el cliente Pero A veces dices A veces uno señala A los choferes De los taxistas Es que los taxistas Los choferes Es que cobran Si Pero mire Quien Les tiene la pata En el cuello Hace cuenta Que este es El pie En el cuello Así mire Así Y no lo deja No lo deja No lo deja Respirar Así le tiene La patota Y Aunque el taxista Se quiera levantar Manotea y todo El dueño De la concesión Ese que está Todo dar Allá En casita Pásame una De ahí De la hielera Por favor Tráeme un cafecito Así El dueño De la concesión Es el que le tiene La patota En el cuello Al taxista Y por eso El taxista Dijo Oye Si me estás cobrando 800 pesos Por rentarme La concesión Por día No crea que por semana Ni no Por día Por día Pues el taxista Tiene que sacar Para el Para El dueño De la concesión Si O Y para llevar Un poquito Para su familia Por eso El taxista Dice Pues tengo que sacar Mano Ni modo ¿Por qué? Porque el dueño De la concesión Es el que le tiene La pata en el cuello Y le dice Órale Aquí me Pagas Si no me pagas Te bajo De mi taxi Y trepo A alguien más Acabo que mira Allá afuera Hay muchos Que quieren Manejar un taxi Y así Se las gastan Digo a veces Nos le vamos Directamente A la yugular Al taxista Pero el taxista Lo que usted no sabe Es que tiene La pata en el cuello Del concesionario Y es el que le tiene Que le tiene que rendir Cuentas Y entonces Tiene que tomar Este tipo de acciones Aunque dice Oye No se vale Mano Pero así es Dice por acá Buenas tardes Chavita Salúdame a mis padres Por favor Nena Soto Y Petú De la cumbre Todos los días Te vemos Gracias Dile al del DIF Que en la calle Anáhuac y Colón Hay familias En la misma situación Con niños enfermos Que vengan a ayudarlos Son migrantes Dice también por acá Y hablando del DIF Le voy a pasar esta imagen De Franco González No se si la tengamos ahí Muchachos La imagen Que donde Franco Porque Nos comentaban Chavita En la calle Anáhuac De la colonia Mundo Nuevo Está Doña Mari y José Ahí están viviendo En situación De difícil Bueno Es que esta familia Señores Tanto Doña Mari Como Don José Hijo de Doña Mari No se dejan ayudar Ellos no quieren irse A ningún albergue A ningún lado Si Y no se pueden ir O no los puedes arrastrar En contra de su voluntad Si ellos dicen Es que yo me quiero quedar Ah bueno Pues entonces Te llevo algo Si Te llevo unas cobijas Te llevo alimentos No te quieres ir Bueno Esa fue la acción Para la Porque hay gente Que me ha dicho Chavita Hay unas personas Que viven en una situación Así, así, así En la calle Anáhuac En la calle Anáhuac Le compartimos el mismo tema A Franco González Oye Franco Oye Que onda Dijo No Ya los habíamos atendido Fuimos testigos de ellos Allá por el vaso captador Estaban viviendo En una obra negra No se dejan ayudar Ahora vamos a ir A la Anáhuac A ver si ahora si Se quieren ir A un albergue Tampoco quisieron Ni modo Le digo Ni modo No puedes decir Ey Órale Vámonos A la fuerza No a la fuerza Ni los zapatos entran Por eso Dijo Si no se quieren Dejar ayudar De llevarlos En un albergue Bueno Dejenles llevar Unas cobijitas Es José El hijo de Doña Mari Doña Mari es la que recibió La coca José es el hijo de Doña Mari Que José tiene alguna Dificultad ahí mental Doña Mari Una persona de la tercera edad No quieren irse A ningún otro lado Más que estar viviendo En estas condiciones Pues si Señoras y señores Nos vamos a ir A un pequeñísimo Corte comercial Chavita por favor Si me puedes ayudar Y sabes Donde tramitar Mi Registro Federal De Contribuyentes Que es el RFC Si brother En el Servicio De Administración Tributaria Que es el SAT Que está ubicado Sobre calle Progreso Cruce con Zaragoza En la zona centro De Piedras Negras Ahí Te tramitan tu RFC Corte Y regresamos Con la Diva Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad El mejor servicio El mejor servicio de Piedras Negras Lo encuentras en estaciones De servicio Pemex No dudes en cargar Con nosotros Hazle un bien A tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Pemex Tu estación de confianza En Coahuila En Coahuila Si estás completamente vacunado Contra el COVID O te encuentras al aire libre El cubrebocas ya no es obligatorio Es opcional No es necesario usarlo en comercios Centros de trabajo Ni lugares turísticos Te recomendamos usar cubrebocas Si eres mayor de 60 años Trabajas en el sector salud O tienes una enfermedad respiratoria Hazlo por ti Y hazlo por todos En salud Fuerte Coahuila es Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar Sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas Debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González Asociados ¿Sabías que con Instacel Estrena celular en menos de 30 minutos? Y lo mejor No necesitas historial crediticio Único requisito La INE vigente Y en 5 minutos Tendrás respuesta Conoce los planes de financiamiento Que Instacel tiene para ti Con los celulares de las marcas Más populares del mercado Instacel Conectando territorios Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor Pues bueno Antes de despedirnos Veamos la sección De los comentarios Y el primero es de Francisco Martínez Vallejo Dice Hola chavita Saludos hoy 19 de noviembre Feliz día del hombre A mi padre Alejandro Martínez Y hermano Andrés Alejandro Y a mis tíos Juan Raúl Vallejo Alberto Vallejo Y a ti también Chavita No, no, no Todos menos chavita Por favor Somos hombres O payasos ¿Eh? Somos hombres O payasos Saludos A todos Los hombres Que nos están viendo A esta hora de la tarde Saludos Y muchas felicidades Por su día Señora Vamos a festejar Señoras y señores Eso ¿Cómo van a festejar? ¿O qué? ¿Cómo está eso? ¿Ande? ¿Cómo van a festejar? Pues ¿Cómo festejamos Acá en el norte? ¿Cómo se festeja? A los hombres en el norte Pero hay probabilidad De lluvia papá Pon atención Al pronóstico del tiempo Eso no detiene ¿Eh? Tenemos palapa Eso no detiene Un huesquito Porque hace frío Un huesquito La roca No No, no, no Mira Que chille No, está bien Está bien Está bien Pásensela muy bien Me invitan Pues es que Bueno, a ver Ya no voy a decir nada Bueno, gracias Francisco Por empezar tu comentario Saludos a toda tu familia Si tienes ahí a tu papá A tu hermano A tu abuelo A tu esposo A tu hijo Felicítalo Porque también Se siente muy bonito Que te feliciten Obviamente en tu día Y Andrés Daniel Reyes Moreno nos comenta Buenas tardes Señorita Janet Magadán Y mi estimado señor Salvador Landa Verde Deseo que tengan Un grandioso fin de semana Cuídense También cuídate Andrés Y feliz día del hombre Que te la pases muy muy bien Que disfruten mucho Su fin de semana Erasmo Cázares dice Saludos Janet Y Chava Buen día Los vemos en ABA Todos los días Ay, ay, ay Pues gracias Erasmo Y que tengas un excelente día Que te la pases muy bien Si alguien te pregunta Por qué estás tan feliz Hoy es mi día Y le haces así Es cierto No, no, no Chicos Se vale Se vale disfrutar tu día Ah, otro hombre Alex Rodríguez Como que tenemos Muchos hombres Hola Chava Quiero informarme A ver cuándo van a pagar Los 60 y más En Zaragoza Por favor Chava ¿Cuándo qué? ¿Cuándo van a pagar Los de 60 y más En Zaragoza? En Zararranch En Zararranch En Ranchagosa No, no sé Fíjate que todavía Necesito preguntarle A los de Bienestar Social Bueno Para ver si tienen agenda En Ranchagosa Bueno Ok, está bien Pues hay que estar pendientes Alex Y que tengas un excelente día Que te la pases muy bien En tu día Lolis Vallejo Hola Chavita Manda saludos A mi viejo Alejandro Martínez Espinosa Y mis hijos Andrés Alejandro Martínez Vallejo Francisco Martínez Vallejo Y hermanos Claro que sí Felicidades a todos ustedes Gracias por siempre Acompañarnos en el reportero urbano Y pues A disfrutar el día del hombre Y antes de que se me pase Ustedes ya vieron la foto De La preciosa Brenda Puentes Ayer me la encontré En la noche Un saludo para ti Guapa Gracias de verdad Por también siempre Vernos aquí en el reportero urbano Y si ya no hay otro comentario Pues entonces a darle A disfrutar Del fin de semana Abríguense muy bien Por favor Y llévense por aguas A donde quiera que vaya Que se la pasen muy bien Que descansen Bye Vamos a festejar Señoras y señores Y Mande No me digas eso No me digas eso No me digas eso A ver Janet A ver Janet Que te parece Digo Por aquello De que Ahora eres la diva Del reportero urbano Digo Haciéndole honor A este Adjetivo calificativo Que ahora te pone La raza No, no Fue la raza Janet Oye ¿Tenemos una sorpresa? Ay, ay, ay Con lo que me encanta Y no es por ser Día del hombre Y se come ¿Mande? Se come Porque tengo hambre Se disfruta Que es diferente Qué chiste Tú dices Si la quieres ver Véngase, véngase Venga Este día estará perfecto Para que vean Mi divinidad Te aventaste La del sábado Pedrito, eh Te aventaste La del sábado ¿Quién fue? El moncho Dicen por ahí arriba Te aventaste La del sábado Ahí salía del hombre Tenía que hacerse presente La culpa no es del indio Sino del que lo hace Compadre No, mira Chavita No voy Y me mato Con la dieta Y el gym Por nada ¿Eh? Por nada Claro Alguien Alguien tiene que darle Eh Su popularidad La presumida A ese esfuerzo Que tú haces Eres moncho Janet Monchito Saludos por ti Ahí está moncho Es el Mira Que pase el desgraciado Que pase el moncho Pásale ya con Janet Moncho Pa 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 Moncho Fue el que hizo A la diva Ponlo otra vez Pedrito Por favor Y por si Y para que no quede duda En letra grandota La diva En el tiempo Se pasan Se pasan Y dices que no te quieren Janet Ay Tengo hambre pues Ya nos vamos Gracias Mañana los espero Recuerden Seguirme en redes sociales Como en Instagram Janet MGDN Ahí les respondo Los mensajitos Que descanse Y DJ Es fin de semana Y ponle play Ah Ah ¡Suscríbete al canal! 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 Si no es de Gasco me da asco ¡No te temas! Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar ¡A ti va la manguera! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza ¡Presentó! ¡Presentó!